Aquí vamos cresteando, está la pared, cresteando ando, cresteando ando, gusano, puto, te la comes toda culero, objetillo, pues aquí andamos otra vez, definitivamente ya no eres el mismo, no de hecho ya no, por más que lo intentes wey, puto, deja medito el excel de copete y la vida, de copete porque ya no, cresteando, cresteando, aquí andamos, cerro de la silla, y vamos a sacar una foto de la silueta del cerro de la silla, puro pedo hombre.